Y hablando de señores heterosexuales que parece que se han enterado de cómo va la vaina y que aún así tienen un gran protagonismo y lo han tenido en 2023, pues hay que hablar de guau guau nuestro perro Sánchez. Perro Sánchez y su penúltima voltereta después del susto de las municipales que hemos mencionado, perro decide ese superviviente, mi familia canaria lo llama ruinito, me encanta ruinito, porque es como pillín y que le sale todo bien, es increíble. Siempre haciendo backflips sin partirse el cuello, es impresionante. Decide adelantar las elecciones al 23 de julio y las gana el cabrón. Y mira la risa que se echa, escucha, escucha. Entonces nace la original teoría de no soy presidente porque no quiero. En el órgano de representación de todos los españoles. ¿Cómo ríe? ¡Qué bui! Que no para, que no para. ¡Claro! ¡Qué bui! Esta es muy buena. Esta es muy buena. A ver, es un poco... A ver, nosotros... Sí, bui, tío. Perro Sánchez... No es presidente porque no quiere. Vuelve. No puede, no puede. Es más, ha llegado a proclamar que es el primer español que renuncia a ser presidente del gobierno pudiéndose... Se pasó, se pasó, se pasó. Se pasó un huevo. Pero sin insultar ni nada. ¿Cómo es el tío? Es que va de un sobrado. Es que es el presidente de mesa del asador Rondon Ostiarra todo el rato. O sea, es que allá donde va es así. Pero sí, bueno, a ver, yo qué sé, Nerea. Lo que te da no tener ninguna disidencia, ¿verdad? En la vida. Ir por la vida así, sin disidencias. Bueno, de hecho... Con mandíbula, con todo. Bueno, aún así, tengo que decir que ha publicado recientemente su libro En tierra firme, en el que, bueno, pues narra un poco la crónica personal de su última legislatura. Yo esto, personalmente, no lo voy a emplear en mis vacaciones, pero todo puede ser, ¿eh? Solo te faltaba... Todo puede ser. A ver, qué bien, qué bien que hayan dado también la vuelta al meme de Perro Sánchez. De una manera maravillosa y elegantísima. Hombre, cómo fue felicitando el Día Mundial del Perro. Estaba Begoña con una chapa que ponía... Perra Sánchez. Perra Sánchez. Luego después puso la canción de Quiero ser una perra. A toda materna en Ferraz como si fuese su himno. En otro orden de cosas, él pasaba y circulaba el meme Más vale el perro que por Sánchez. O sea, son muchas cosas. Se han apropiado del insulto, que es una cosa muy bien hecha, pero no la han inventado en el PSOE, ¿vale? Esto nos lo han copiado a las heterodisidencias, ¿eh? Nosotras que nos hemos apropiado del insulto, nos hemos apropiado de maricón, nos hemos apropiado de bollera, nos hemos apropiado de travesti, nos hemos apropiado de todas esas cosas. Bueno, lo han hecho muy bien apropiarse del insulto, pues si lo sabes hacer es una cosa muy inteligente y muy elegante. Y además es todo lo contrario que insistir en el insulto que tú mismo has proferido como él me gusta la fruta, ¿no? Porque se está riéndote. Es como la gente que se ríe su propio chiste. Yo he convivido a veces con compañeros y compañeras que como que decían un chiste en algunos espacios y se reían. En verdad, no hay nada, es lo peor que puedes hacer, es lo peor que puedes hacer. Me gusta la fruta y se han regalado cestas de fruta. Tengo tres años, tengo casi cuatro añitos, soy Caillou, cállate, cállate sin vergüenza. Bueno, Ayuso dijo desde la bancada de visitantes, hijo de puta, se le leyeron los labios y en vez de decir perdón, fue un pronto, pues insistió en que había dicho me gusta la fruta. Y luego insistieron en ese chiste porque el Pepe cada vez más es un grupo de WhatsApp de primos. Es un grupo de WhatsApp de primos, pero que se ha hecho de Telegram porque ha ampliado a todos esos pequeños y simpáticos chavales, de cole de Icade, de jesuitas, que se han ido a concentrar efectivamente en Ferraz, que les hemos tenido ahí un mes hasta que ha empezado a hacer frío. Y bueno, pues como hemos dicho en otros episodios, han descubierto lo que significa asociarse, vincularse, jugar a las manifestaciones, más allá de hacerlo en el campo del Santiago Bernabéu. Entonces, ya sabéis que Perro consiguió ser investido presidente con los apoyos de Sumar, Esquerra, Junts, Bildu, PNV y el grupo mixto formado por BNG y Coalición Canaria. Y qué ocurre, que todo esto va un poco a cambio de una ley de amnistía que lo que pretendía era una mejora en las negociaciones, en las comunicaciones y hacer como una especie de borrón y cuenta nueva de lo sucedido a raíz del 1 de octubre, que ya sabéis que se hizo un referéndum en el 18 ahí en CAT. Un referéndum, por supuesto, fuera de ley, o sea, no era una cosa que estuviese convocada por la comunidad autónoma ni concedida por el gobierno, aparte que el referéndum tiene que ser, según la Constitución, a título nacional. Y en este momento, ¿qué ocurre? Pues que Rajoy decide activar el artículo 155 y mandar todos los tropeles ahí de... Bueno, porque también las maniobras algo tendrán que hacer de vez en cuando las bases de Torrejón de Ardozancó y entonces les mandan para allá al grito, con maderos y todo, al grito de a por el bote, oe... Y entonces, claro, pues eso ya saca de quicio a la sociedad catalana, saca de quicio a gran parte de la sociedad española, porque la realidad, tía, es que creo que somos mucho mejores que todo eso. Y creo que a la mayor parte de la peña le da igual y a otra parte de la peña que nos importa queremos realmente conciliar, porque es que es la única solución. O sea, aquí vamos a tener que vivir, como me decía el otro día un personaje que no puedo desvelar ahora, pero que saldrá en próximos episodios de no sé de qué me hablas, tenemos que convivir. Entonces, déjeme usted de mirar mal por la calle, porque es que tenemos que convivir, señora. O sea, vivimos en el mismo barrio, tenemos que convivir. Pero obviamente, pues usted échese sus risas de lo que hago yo, igual que yo me echaré las risas de lo que hace usted con deportividad. Y como tú siempre dices, Nerea, lo contrario al debate, es una dictadura. Con lo cual, cosas graciosas que podemos sacar de todo esto, pues por ejemplo, algunas de las frases que han sacado estos simpáticos y pequeños fascistillas en estos días de reunión con sus aguiluchos, me gusta mucho tu aguilucho, como gusta la trucha al trucho, que diría Samantha Hudson en Ferraz. Felipe Masson defiende a tu nación, Felpudo sexto, Borbones a los tiburones, Marlaska maricón. Sorpresas, sorpresas. Puto rojo el que no vote ya directamente, sin ningún tipo de rima. Es que son vagos. España cristiana y no musulmana, con los moros no tenéis cojones. Con los moros no tenéis cojones. Es que, a ver, sintácticamente se sostiene muy por los pelos, musicalmente también, ideológicamente también, moralmente también, porque, chicos, ¿estamos a la amnistía o estamos a homofobia? ¿Vamos a pensar un poco, no? Exacto. ¿O estamos a protesta? ¿O estamos a racismo? ¿O estamos a racismo? ¿Estamos apresionando al gobierno o nos estamos desahogando? Nos estamos desahogando porque, obviamente, se les ha ido la fuerza por la boca. A pobre gente se le va la pólvora en salvas y se han cansado. Creo que ya hay cuatro en Ferraz. Y, principalmente, lo que están haciendo, que nos han contado fuentes del mismísimo Ferraz, las mismísimas entrañas de Ferraz, ya solamente rezan el rosario. Saldremos mejores con Inés Hernán y Nerea Pérez de las Heras. Todos los miércoles en Podium Podcast. ¡Gracias!